¿Qué me ha dejado elegir, tío? Reaper, Tifón, Aramnia, Breaker, Cuervo Dos militares ¿Y el Edu qué fue lo que se hizo? ¿Mazónes también? Tifón, Tifón Tifón, ¿no? El que se hizo Mazón fue picante Porco, ¿es ese? Míralo, hablando del puto. Eh Jotor, que onda, que onda. Vine a avisarles que a lo mejor no juegan la noche. Me chingué la mano y no puedo agarrar bien el control, me duele. Pero no estabas esperando un autobús. Eh, eso pasó ahorita. Media hora como mucho. Si, yo ya estoy pelado a un lado. Yo es que lo salgo corta porque si no el locos sale, como se le da la puta gana a uno. Como... Cuidado por con la lava de hoy. Tifonazo. Pumba. Me lo llevo. Usted, métanse por ahí, soy pelado. Solsi, derecha, por el tifón. ¿Y este que está asomando por aquí? Me viene la breaker. Solsi. Bueno. Caya, por eso te he dicho, cabrón. A por el tifón. Claro, 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 claro. Eso es, eso es. Ahora ha terminado. Cuidando a la lava, hombre, que duro. Cuidado. Porco casi está, eh. Yo estoy andando a morir en el momento. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dale puto árbol a la retajeta de tu vieja. Y la habré que reventada. Chatty, me salvaste el objeto de una manera... Ya, ya, ya. Madre mía, güey. Bueno, eso sí. Claro, claro. A ver, lo dejo porque si iba para atrás se estaba cubriendo los pocos que tiraba, pero te lo iba a calentar un poco para que te lo cargara rápido, cabrón. Dos breakers. Ese sonido de animalucho. A las puertas de la muerte. De carpincho agonizando, güey. A las puertas de la muerte. Sientes sacrificado el carpincho, güey. Estoy echando puertos y tiro para atrás, eh. ¡Oh! Chatty. Me llegaban los puercos locos. Me ha dado uno suelo. Me meten su base. Me meten su base. Me meten su base. Me meten su base a la pared y pues me... Métete, métete. ¿Va a que me la van a poner, eh? Métete, que yo ya voy en transparente para allá. Vienen, eh. Vienen invisibles, eh. Vienen invisibles. Pero salí, salí, salí los que tenéis ahí los cuatro, eh. Mira, y me viene el puto breaker aquí ahora. Bueno, pues vamos a eso, vamos a eso, vamos a eso. Que los otros tres están ahí, no cumplo. Bueno. Volvemos, volvemos para atrás, eh. Mira, Pirri, dónde está. Ahí viene uno de choque, de frente para mí, eh. Voy, te cubro un poco, Pirri. Ahí les va, eh. Ahí lo tiene, derecha. Pirri, cuidado. Múvete, porque vienen los puercos ya. Múvete. Ahí comí a los puercos. Mírale. Ay, pendejo, acá. Ay, que voy a comer los puercos de arriba. Ahí está. Dale, él está matando al breaker. El breaker está. Ya estamos yendo, ya vamos, ya vamos. ¿Sabes qué, güey? Sí lo puedo mover, pero... un poco raro. Ahí le voy a dar el culo al puerco, güey. Yo estoy explotando todos los puercos en la Z, güey. Ya lo hice, pero... se está hinchando. Justo le saca largo si la han explotado. No, güey, se ve bien raro. Es la primera vez que veo mi cuerpo así... hinchado por un golpe. Mi cuerpo. Buah, no.